Nuevo emote totalmente gratis en esta temporada 65 en Clash Royale Así es, se vienen nuevos emotes en esta temporada 65 en Clash Royale totalmente gratis Y si quieres saber como son, como obtenerlo, pues quédate en este video Ya que el día de hoy les traigo los emotes de la nueva temporada 65 en Clash Royale ¿Cómo es, crudales? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un video buenísimo Ya que el día de hoy les traigo cuáles son los nuevos emotes en esta temporada 65 en Clash Royale Y bueno, antes de comenzar con el video los invito a que dejen un gran like, se suscriban a este canal y dejen un comentario positivo Recordemos que se están viniendo nuevas utilizaciones acerca de la temporada 65 que se viene en Clash Royale Así que estas son una de las tantas cosas que se va a venir en esta temporada Así que el video de ahora pensando en esta serie de lo que saldrá en esta temporada sería de lo siguiente Sería acerca de los emotes, de los emotes gratis, de los emotes de pagos que se van a venir en esta nueva temporada Así que vamos con los siguientes sin darle tantas vueltas al asunto Vamos con el video Ok, para empezar vamos a ver los emotes Ok, como primer emotes tenemos el emotes del Paz Royale Ok, como sabemos el emotes que vienen en el Paz Royale Diamante La verdad en mi opinión se mira increíble Vamos con el segundo emotes que es el emotes del Camino de Leyenda Que este emotes al llegar a una cierta arena no los dan La verdad a mi me parece increíble Para que sean Caminos de Leyenda A mi es raro que me guste algún emotes Y este emotes me parece demasiado increíble Vamos con el emotes de la tienda Que este emotes de la tienda prácticamente se tiene que pagar Obviamente Así que la verdad que está chido Y vamos con los dos últimos emotes Que se pueden conseguir gratis Bueno, de hecho son tres emotes que pueden conseguir gratis Y es el de Camino de Leyenda Pero vamos con los siguientes dos emotes Ya que lo puedes conseguir Ya sea en un evento O lo puedes conseguir en un desafío El emotes del evento Que se vendrá Bueno, como un anterior regalo Que ha hecho la Royal de emotes de Skin Y así van a ser esos Y como último El desafío Ya que es un desafío de Elite Y lo oscuro Nuevamente vuelve claro Y es un desafío así Y va a ser de la siguiente Va a ser del 29 de Noviembre Al 2 de Diciembre Donde podrás conseguir este emote Totalmente gratis Al conseguir toda la victoria Así que eso Hoy vamos a tener tres emotes Totalmente gratis El del evento El del desafío Y el del camino de leyenda Y vas a conseguir dos emotes Pagando ya sea Con el pack royal O en la tienda Así que bueno Estos son los emotes Hagamos saber en los comentarios Que opinan acerca de estos emotes Que se vienen En esta temporada 65 en Clash Royale Así que bueno Este video es corto Esto sería hasta aquí Ya que es la información De los emotes Que se vienen gratis Como de paga Así que bueno Próximamente estaré Estariendo un video Más seguido Acerca de Clash Royale Acerca de esta temporada 65 Nos estaré actualizando Día a día Así que no olvides Suscribirte Dar a like Comentar Y suscribirte Seguirme En todas mis redes sociales Como siempre Estarán de la ficción Que saben que En mi nombre Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!